Te veo, tú me estás mirando y yo sé por qué De a poquito te vas acercando Porque quieres saber si lo que se comenta es cierto Pero te puedo asegurar es aún mejor Ven, ven, ven y comprueba, compruébalo Yo soy el centauro Ven, ven, ven y comprueba, compruébalo Ven, seré el centauro Todos quieren entender si la historia es cierta También quieren saber por qué me llaman el centauro Y los vecinos pasan la voz de esta historia del superhumano Que un día en la tierra apareció de todo el hombro Centauro Yo soy mitad hombre, mitad bestia milenaria Yo sé que a mí me están mirando Quieren entender por qué me llaman el centauro También quieren saber si la leyenda es cierta y les sienta Pero lo puedo asegurar es aún mejor Ven, ven, ven y comprueba, compruébalo Yo soy el centauro Ven, ven, ven y comprueba, compruébalo Ven, 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 ven y comprueba, compruébalo El centauro Todos quieren entender si la historia es cierta También quieren saber si la historia es cierta También quieren saber si por qué me llaman el centauro Y los vecinos pasan la voz De esta historia del superhumano Que un día la tierra apareció y a todo deslumbró Centauro 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 All right.